Trabajaba en un billo, no sabía cantar en blue En la ciudad condal tú eres, pero a mí no me quieres Para ser de la ciudad condal hay amor, me tratas muy mal Ese frecón disimuló, le tocaba un poco el culo Aunque tenía michelines, la llevó a los enfermines Delante del toro corría, y ella mucho se reía Pero una mala jornada, la dejó allí tirada De la ciudad condal tú eres, pero a mí no me quieres Para ser de la ciudad condal hay amor, me tratas muy mal Donde la lluvia es arte, niños hechos a descansar, a descansar Las capoñas de Ortigueira, los canteanos del Jajá La Liga Armada Galega, y el Pato de Neira en Ramos todos juntos Niña Terra Galega, donde el cielo es siempre gris Niña Terra Galega, es duro estar lejos de ti, lejos de ti Niña Terra Galega, donde el cielo es siempre gris Niña Terra Galega, donde el cielo es siempre gris Lejos de ti, viñaterra galega, donde el cielo es siempre gris, viñaterra galega, es duro estar lejos de ti. Lejos de ti, viñaterra galega, viñaterra galega, viñaterra galega, viñaterra galega.